Somos los muchachos de Perón, llegó Moreno Ese hombre que grita y fregona por toda su fuerza que reina el amor Somos los muchachos de Perón, llegó Moreno Ese hombre que pone y se juega para que en la patria vos vivas mejor Somos los muchachos de Perón, llegó Moreno Ese hombre que grita y fregona por toda su fuerza que reina el amor Somos los muchachos de Perón, llegó Moreno Ese hombre que pone y se juega para que en la patria vos vivas mejor Ese hombre que pone y se juega para que en tu patria vos vivas mejor Pira pero un carajo, pira pero un carajo Vamos a presentar a Lucas Avedés, contador, empresario, dirigente política de la tercera sesión electoral De principios y valores y precandidato a intendente Por Roma de Zamora Vamos a dar un fuerte aplauso a Lucas Avedés Buenas, buenas, bueno, felicitarlos La verdad que San Vicente ha mostrado un músculo militante, tremendo Así que el aplauso no es para nosotros, es para ustedes, compañeros Gracias Esto expone el trabajo organizado y en la comunión entre Angelito, Roberto, Silvia, Silvia y Víctor Integrantes de la mesa distrital del distrito, valga la redundancia Que van a ser partícipes de las elecciones de 20 y 3 Y acá saldrá el candidato que estamos esperando para el distrito Así que compañeros, felicitarlos Y tenemos al conductor, al candidato a presidente, Guillermo Moreno El candidato a diputado nacional, el secretario general del sindicato El Vídeo, gracias a ustedes Y bueno, agradecemos la compañía, los compañeros de Lobos que se han venido desde lejos Tuvimos esta reunión Compañeros de toda la nacionalidad, ustedes están presentes Gracias por venir, Agus Bueno, candidato interviste de Lanús y Valonso La primer candidato a la reconocejada de Lanús también, Sandra, que dio un honor a estar acá Felicitamos y bueno, a seguir con esta exposición de los compañeros Van a escuchar ustedes, a quienes van a ser sus referentes políticos en el distrito y en la nación Compañeros, así que gracias y seguimos, Ángel Le vamos a dar la palabra a la compañera Silvia Álvarez Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos, vecinos y la gente que se acercó Bueno, es de nuestro distrito, desde ya un abrazo particularmente a cada uno de ustedes Se lo agradezco eternamente Por otro lado, le quiero agradecer al señor Guillermo Moreno por permitirme pertenecer a su mesa Así que muchas gracias por eso, le agradezco al equipo de trabajo que tenemos Y a cada uno de ellos, con estas palabras me despido, compañeros Muchas gracias Vamos, compañera Vamos, compañera ¿Cómo estamos hoy? Es un día peronista, sin dudas Vamos a presentar al compañero Roberto Valduri Comerciante, presidente, también de la agrupación Crece San Vicente Fuerte el aplauso para hoy Buenas tardes, compañeros, compañeras Gracias por el esfuerzo de estar hoy con nosotros, acá con Guillermo Moreno Es un placer que logramos hoy juntarnos todos y concurrir a esta gran reunión que tenemos con nuestro candidato a presidente Guillermo Así que les quiero agradecer a todo esto, yo creí que no iba a ser posible porque hace muchos años que estamos trabajando en lucha Los compañeros militando y militando y militando Y Guillermo nos abrió las puertas de su espacio para que hoy estemos dentro de su equipo que de principios y valores Así que agradecerles a todos, vamos a hacer una gran elección Vamos a llevar a nuestro candidato Guillermo Moreno a que sea presidente de los argentinos Agradecerles a todos y vamos a hacer un gran trabajo entre todos acá en San Vicente, compañeros Gracias por todo Vamos a continuar con la compañera de Don Celar Hace un trabajo extraordinario, solidario, hace mucho tiempo A Silvia Pintanuga Hola, buenas tardes a todos Gracias por venir a todos Estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que hablo ante tanta gente Gracias Guillermo por venir Gracias Valdés Gracias Lucas Gracias Marcela Gracias Pismo Gracias a todos Lo que yo vengo haciendo, tengo un merendero comedor que se llama La Dignidad Hace rato vengo trabajando Me juego por la gente, lo voy a seguir haciendo porque soy peronista de cuerpo y alma Y quiero representar a todos los compañeros de todo el distrito Y quiero que Guillermo sea el presidente de la nación Voy a poner todo mi esfuerzo y me siento muy identificada con vos Guillermo Es un placer, es un placer pertenecer a Tepito Y muchas gracias por el espacio que me diste Hoy vamos a continuar rápidamente para que hable nuestro compañero de 42 años referente a la institución civil, género y diversidad, frotera Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Váyanos malditos Bueno, agradecidos, nerviosos también como todos los compañeros acá Realmente Contentos, contentos realmente porque realmente somos militantes Referentes sociales del barrio, realmente nos ven la cara Como portamos, como caminamos Gente que camina y transita, nos conoce Sabemos que estamos a disposición para poder trabajar Y esta oportunidad que se nos abre con Guillermo Moreno a la cabeza Y que nos dé esta oportunidad de ser partícipe del espacio de Principios y Valores Es muy importante para nosotros Porque sabemos que vamos a abrir un camino muy importante en San Vicente, gente Así que Realmente sería un aplauso para ustedes Gracias a vos, Valdez, también Realmente a Lucas, a Pipa, a los compañeros de Género Diversidad Sin Frontera A todos los compañeros que me aguantan, hacen el aguante del vecino A todos, a todos, a todos, a todos los vecinos A todos los que dan el aguante Que siempre están ahí, atentos Haciendo el aguante Realmente agradecidos a todos Sé que tengo que agradecer a mucha gente más A la directora, a la referente social Y a todos los compañeros Realmente de la cooperativa De Género Diversidad Sin Frontera A la presidenta que no pudo llegar todavía Y bueno, a todos los compañeros que siempre están Codo a codo trabajando en el territorio Angelito Pesá, que es un monstruo Y pudo realmente organizar y juntarlo a estos Pesaná Bueno, muchas gracias, gracias Vito Voy a ser muy breve, voy a ser muy breve Lo que quiero es agradecer Nada más que agradecer Lo demás está a la vista Lo demás está a la vista Comenzamos a armar este equipo que hoy tracciona Desde todos los lugares Y no es fácil No es fácil, no es fácil La verdad que hay mucho trabajo Hay mucho amor Hay mucha dedicación Estamos mal en un momento difícil En salud, económico, trabajo Vamos a ponernos a trabajar inmediatamente Acá en San Vicente Con algo que nosotros tenemos Y la verdad yo lo quiero mostrar Porque a veces Todo así en campaña y nunca muestra la ley Yo voy a mostrar Cuál es Cuál es la solución para que tengamos Educación Seguridad Trabajo Para que cada hogar De cada uno de los compañeros De las compañeras No de San Vicente Sino de todo el grito El final es con lo que no te lo quitan Gracias 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 Bueno, muy bien Hay que seguir ahora No es tan fácil Hay que seguir Hay que seguir Bueno Vamos a presentar Al compañero Dirigente del sindical Secretario general Del sindicato obrero Del vidrio Soyba Vicepresidente De principios y valores Y candidato a diputado nacional En este 2023 El compañero Horacio Valdés Me parece que no lo vamos a presentar Gracias Gracias ¿Verdad? Sí Un gusto estar aquí Primero que nada Y aprovechando que hay muchas mamás Muchos chicos Muchos jóvenes Y nosotros estamos grandes ya Los dos Con Guillermo Con Guillermo Con Guillermo Con Guillermo Y algunos más Tenemos obligación De hacer esto Dios sabe Por qué Estamos haciendo Esto dicen que tenemos que encontrar El camino Los que hemos pasado Por esta vida No nos han tocado En buenos momentos Momentos duros Momentos difíciles Acá hay un montón de gente Compañero Quiero Clase media Y otro De clase media Para abajo Y yo me creí Más o menos igual Después Dios Me dio bastante más De lo que soñé Y hoy tengo la suerte De que me hayan ido a buscar Para Para acompañar Debo ser un vicioso Porque prometí 50 veces No hacer más Política Y hace 50 veces Que retomo de vuelta Esto Pero algo Tenemos que hacer Porque vemos Lo que está sucediendo A todos los argentinos Lo que está pasando En cada casa Nosotros somos Peronistas biológicos Hemos nacido Peronistas Vamos a morir Peronistas Y es una vergüenza Que estemos dando vuelta Con otro partido Porque nuestro partido Está infectado Nuestro partido Está contaminado Nuestro partido No da respuesta A la necesidad De la gente Si a nuestro movimiento No le duele El dolor ajeno No es peronismo Está claro El peronismo El peronismo El peronismo Es el único Que hizo posible O el único Que hace posible Cuando se ubica En el poder De normalizar Los problemas Y solucionar Los problemas A la gente El peronismo No tiene Otro destino Que no sea El de solucionar El problema A la gente Y si esto no sucede De lo del peronismo Si están preocupados Por pelearse Si es presidente Socialdemócrata Si se habla De kirchnerismo Que me disculpen Los compañeros Pero nosotros Somos peronistas Y el peronismo Quiere recuperar Sus 20 verdades Y que los chicos Las conozcan Que los jóvenes Las conozcan Porque esto hace A la filosofía De vida De nosotros Hay una revolución Que está inconclusa Y que los jóvenes Tienen que hacerlo No hay cansa Con que putiemos Al gato de televisor Hay que movilizarse No hay cansa Que nos quejemos De todo lo que está pasando Hay que movilizarse Porque a nadie Le preocupa Tu pobreza A nadie Le preocupa La estigmatización Que están haciendo Con la gente Entonces acá Lo que tenemos que hacer Muchachos A los jóvenes Se le digo Fundamentalmente Hay que sacar Aquel bastón De mariscal Que decía Juan Penón Y llevarlo adelante Llevarlo adelante Significa Primero que los chicos Sepan que el peronismo No es este Que ustedes ven Todos los días Hace 20 años 25 años Viste que era La década Ganada Pero no dice Peronismo Entonces El peronismo Que creó En algún momento En general Pero Producía Fundamentalmente A cero Y entonces A partir de la producción De la cero Y demás Este país Empezó a crecer En su momento Entonces Hicimos Frota Mercante Producíamos Barco Producíamos Coche Producíamos Veradera Producíamos Yanditela Hacíamos Hacíamos Casas Barrios Barriales Más De 5.000 Barrios Para los Trabajadores Más de 5 Ciudades Universitarias Para los Jóvenes Para que vean Que nunca Había abandonado El estudio Y encima Gratuito Encima Gratuito Para que Que tenía un hijo Que trabajaba en la fábrica Pueda ser Un profesional Eso no sucede Hoy en día Entonces Tenemos que Recuperar Las banderas La bandera De la justicia Social Fundamentalmente Pero nunca Va a haber Justicia Social Si no es Soberanía Política Independencia Económica Si vos No tenés Si vos No tenés La independencia Y dependés De los demás Económicamente Y siempre Estás endeudado No puede Haber Justicia Social A ver Si ustedes Creen Que la justicia Social Es que te paguen Un plan De 17 De 20 O de 30 La gente No pelea Por llegar A fin de mes La gente Pelea Por llegar A medio mes Cuando llega A medio mes Entonces Tenemos problemas Con la educación No hay presupuesto Che para la educación Hay que privatizarla Dicen Tenemos problemas Con la salud Hay que privatizarla Tenemos que Privatizar Todo Y este no es El peronismo Porque el peronismo Nunca hubo Trabajadores Pobres Jamás Hubo Trabajadores Pobres Entonces Quiero que Separemos Una cosa De la otra Que no crean Que todo es igual Si me preguntan A mi Miren Hoy es sábado Hay que molestar A los compañeros El día sábado El día sábado Que tienen Para la familia Nos animamos A venir aquí Hablar con la gente Los políticos No pueden Hablar con la gente Pero tenemos que arriesgar Porque todo está mal Hay mal humor Hay tristeza Hay amargura Hay falta Falta de un poco De alegría Che ¿Sabes por qué? Todo esto Por la situación Que estamos viviendo Entonces hay desesperanza Más que nada Entonces yo me tomé El atrevimiento De decir Bueno Bueno Ya la política Si no soy periodista No puedo dejar de serlo ¿Y a qué busco Para hacer política? Primero que nada En un momento Como este Tenemos la obligación De buscar un patriota Y yo conseguí Un patriota Lo conseguí A Guillermo Moreno Que es el único Que tiene una propuesta Que dice ¿Cómo puede ser? Guillermo Guillermo es el único Que dice ¿Cómo hay que hacer las cosas? ¿Cómo hay que crear trabajo? ¿Cómo hay que apretar Los recursos naturales? ¿Cómo hay que bajar El valor de la NASA? ¿Cómo hay que bajar El valor de la electricidad? ¿Qué cosas tenemos que hacer Para crear trabajo? Porque viene La inteligencia artificial Y los chicos jóvenes Empiezan a preocuparse Porque esto va a dejar Un montón de gente En la calle Y nosotros tenemos La obligación De seguir comiendo El hombre siempre Necesita comer El hombre siempre Necesita calzarse El hombre siempre Necesita Que sus hijos Tenga la posibilidad De ir al colegio Y de calzarse Así que el momento El momento es difícil El momento es serio No es para ningún Mamarracho Que esté peleando Por un lugar En la política Los dos que estamos aquí Hemos decidido Aprender esto Con mucha responsabilidad Y lo tenemos que hacer Con mucho amor Con mucho afecto Y queremos armar Una ola De votos Que pueda llevar A Guillermo Al lugar que corresponde Esto Esto es posible Únicamente Si cada uno De los que está aquí Se va a su casa Y puede hablar Con el vecino Si puede hablar Con el armado Y con el primo Decirle que tenemos Un sueño Que queremos Realizar un milagro Que tenga que ver Con nosotros mismos Los milagros Existen Suceden Entonces En consecuencia ¿Por qué no vamos A creer que es posible Si nos animamos A todos Agarramos un tanque De esquina Viste Y nos subimos arriba Y empezamos a hablarle A la gente De lo que es el peronismo Y le podemos cantar La marcha Y decirle Si hay una revolución Inconclusa Este pueblo Fue feliz Este pueblo Se chocaba Para buscar Trabajadores Compañeros Yo vengo De Berazategui Trabajo de 18 años En el mismo empresa Soy vendedor De los 18 años Y cuando cobramos Los 5 y los 20 Cobraba Dos siglos Cobraba Peulló Cobraba En Niafa Suficiente Para que en la calle Principal La gente se choque La felicidad Era todo Para nos Ortener trabajo Nadie puede Prometer De los compañeros Que se van a salvar Con el plan La Argentina Se salva Con trabajo Se salva Con la imaginación Nosotros Nos hemos tomado El atrevimiento En esto Que mostraba Nuestro compañero Pásamelo por favor Nosotros no le decimos A la gente Que falta trabajo Que hay inseguridad Que no hay salud Esto es lo más cómodo No hace falta ir A ningún lado Para darte cuenta De esto Te arroba De todos lados De salir a las 5 De salir a las 5 de la mañana Te quedas sin teléfono Y sin zapatillas Hasta la estación O hasta la parada Entonces esto Esto lo conocemos todos Pero nosotros decimos ¿Cómo hay que salir? Basta de analizar solamente Que a la gente Le va mal Si a la gente Le decís Te va mal Pero no le das Una esperanza No tiene sentido Nada Entonces lo que Para nosotros Es importante Que no escuchen A la mamá Que tienen pibes Con problemas Porque todos Tenemos problemas Porque la pobreza Nos trae problemas Que antes no teníamos Y que tenemos Que enfrentarlos Están los chicos En la esquina A la noche O no lo vimos Lo vimos Si no lo vimos Lo estamos Haciendo los distraídos Yo quiero decirles Que en la esquina En la esquina De Alejandro Cor De Alejandro Cor De Alejandro Cor Porque estamos De Alejandro Cor Decirles que Los que están en la esquina Son nuestros hijos Los que están en la esquina Son nuestros parientes Los que están en la esquina Son nuestros primos Y usted no tiene idea De la sabiduría Y la inteligencia Que hay en la esquina Yo manejo una obra Social Mi obra social Está conducida Por chicos de la esquina Que recuperamos Y que le dimos Responsabilidades Y que hoy Tenemos una obra social Próspera Con tipos inteligentes Y preocupados Por la salud De los demás Así que nada Es imposible Entonces nada Es línea de llegada Siempre es línea De partida Siempre es línea De partida Y en tu casa Te reclaman Basta Che de hacer política Basta De hacerse los sábados Los domingos Y no Esta es una obligación Que tenemos ¿Se acuerdan Aquel Aquel momento difícil Que pasó Guillermo Moreno Con el famoso Cuento de los guantes ¿Se acuerdan Los guantes? A vos te lo digo Y llegó los guantes ¿Viste? Y entonces agarró Que Anini Lo destrozó A Guillermo Y agarraron los medios De que Morico Y lo destrozaron A Guillermo Y en realidad Yo me hice Más compañero Que nunca De Moreno Porque yo Si me di cuenta De que Moreno Acá están los guantes Los guantes Los guantes Eran para Defendernos Cada uno De nosotros Lo que se llevaba Por delante Era porque Prensa Donde todos Los argentinos Eramos dueños Y fue a defender Los intereses De nosotros Y lo ensuciaron Y lo ensuciaron Estas son No sé No me voy a avergonzar Yo En la altura De mi vida Soy abuelo De cuatro Perdón No me voy a avergonzar De ver Y hablar Con cada compañero De golpear En cada casa De caminar Cada casa De caminar Cada calle De tocar Cada timbre Donde lo haya Donde nos salgan Los perros Y este Golpear Y decirle Que no tenemos Alternativa Que en peronismo Hay uno solo Los demás Se pueden llamar No sé Pónganle cualquier cosa Tampoco envidia Hablar mal De los que están Porque los que están Los que están En el poder Están por nosotros Exacto Porque hace Cuatro años Nos dijeron Que hay que votar Aunque nos duela La unidad Y fuimos Y lo votamos Y le dimos A la derecha Y nos fallaron Y nos traicionaron Y hoy se van Por fuera Y hoy están Creando otro partido Los mismos Compañeros Nuestros Le pegaban Al presidente ¿Qué quieren Que hagamos Nosotros Que no llegamos A fin de mes? También Les vamos a dar Porque ninguno Hizo las cosas Que tenía que hacer Entonces decirle Que vamos a hacer Todos los esfuerzos No le conté nunca Lo que pasó Cuando Perón Estaba preso En mi vecina A los jóvenes Cuando Perón Estaba preso Antes del 17 de octubre Antes de la salida Tres o cuatro días Antes Perón Le escribió Una carta a Eva Y le juraba amor En esa carta Y le decía Cuanto la amaba Y que ya se había Terminado todo Que iba a salir De la cárcel Y que le iba a agarrar Y se iba a casar Con ella Y que se iba a ir A otro lugar Lo que iba a pasar Después de la historia Lo íbamos a perder Nosotros Pero el 17 de octubre Los compañeros Salieron a la calle Y es mentira Que el movimiento Obrero no morió Fue el pueblo Solo el que fue Cada uno decidió Ir a la plaza Y cada uno Sintió La responsabilidad De defender Un hombre Que ya desde el 43 Le había dado Lo que tenía Y entonces Cuando se llenó La plaza El gobierno No supo Qué hacer Y lo llamó A Perón Y le dijo Mire Solucionenme esto Y dijo ¿Cómo lo voy a solucionar Si yo estoy preso? ¿Es lógico o no? Y bueno Y en eso Arregló Perón Las elecciones Dijo La única manera Son las elecciones Entonces acordaron Con Farré Que era el que lo detuvo Arreglarlo En el día De las elecciones Y Perón dijo Bueno me voy Y Farré le dijo No, no Por favor Salga al Bajón Y hable con esta gente Para que se vaya Si no nos quema La casa Si no nos quema La casa Rosada Y Perón salió Al Bajón Y pensó Que había mil personas Y cuando salió Había personas Hasta donde le daba La vista No podía creer Lo que había visto Pero Y lo que había visto Le dio un momento Para pensar Dijo Catámonigno Porque no sabía Qué le iba a decir Al pueblo Y después Hace uno De los discursos Más maravillosos De argentinos Un ANSEE Pero lo que se estaba Produciendo Lo que yo le vengo A pedir ahora Que hagan Lo que apareció Esa noche Fue un milagro El pueblo Es un milagro Le recuperó Al hombre Que iba a ser feliz Al pueblo Hasta mil novecientos De vuelta Fuimos a estar odiados Que nos golpearon De vuelta Y el treinta de marzo De los ochenta y dos Fuimos a recuperar La democracia Y no la ganamos Pero tenemos Demasiado motivo Demasiado motivo Para nosotros El pueblo Hacer cosas por Perú Y esta es una Ir a votar Ir a hablar Con el vecino Recuperar La democracia Que viva Que viva Su tera Que viva Su tera Que viva Su tira Que viva Su joven Que viva Su viejo Para los que son ellos Que viva Que viva Los trabajadores Que le viva Guinaldo Que le viva Vacaciones Que le viva Protección A ellos más chiquitos Políticas para los niños Que no votan Creo que se merecían Todo Políticas para los jóvenes Universidades del pueblo Universidades tecnológicas Para el pueblo Digo Todo esto Va a volver a suceder ¿Sabe por qué? Porque nosotros Venimos por eso Y a veces Guilla dice Esto es fácil Es fácil Y voy a tomar Y voy a tomar Y voy a tomar La frase Del filósofo Llevo Si estos se dejan De robar Los años Los de la costa Muchachos Hay que ser Mago Hay que ir Al psicólogo Para darse cuenta Que si no Los robás Crecés Vos tenés Que en algún lado Que te digan Che loco No es así Es así Vamos a ser Un gobierno De tipo son estos Un gobierno Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Entonces Estos candidatos Que tenemos aquí Estos candidatos Que tenemos aquí Son los que tenemos Que votar Y a estos candidatos Que tenemos aquí Cuando llegue A la conducción Y cuando tenga La intendencia También le vamos a poner A los puntos Che Porque hicimos Un acuerdo Con la gente Vinimos a hacer Un acuerdo social Con la gente Con la gente Que está golpeada Con la gente Que Viste que Algunos te dicen Che Hay tanta tecnología Y tanta comunicación Que el mundo Que viene Es distinto Dicen Los jóvenes Claro que es distinto Pero es imprevisible El pasado Que tenemos nosotros Es de mucho trabajo Es de mucha alegría Es de salario El capital Se usa Para hacer fábrica El capital Se usa Para crear Trabajadores El capital Se usa Para tener Un salario El capital Se usa Para el consumo El capital Se usa Para empezar De vuelta Con la misma ronda Y que todos los meses En tu casa Tenga la felicidad De poder vivir Como vos tenés que vivir No hace falta Que nosotros tengamos El mejor de los chanes Y la mejor vida Queremos llegar A fin de mes Y si podemos Hay siete días Más de plata Che No precisamos Ir a Miami A Punta del Este Pero precisamos Que nuestros padres Y que nuestros hijos Tengan la posibilidad También de conocer lugares Porque el peronismo También hizo ahí En Chaparra Para que conozcan Los chicos Los edificios Y para llevarnos A la calle Granal Como se hizo Un río El tercero Y así podría contarles Mil cosas Pero se lo resumo así Llegó Perón Y se hicieron 37 mil obras En 10 años Todas Todas Importante El último gasoducto Que hay en la Argentina Lo hizo el General Perón Aerolíneas Argentina La hizo el General Perón Los trenes Los compró No el General Perón Todos los que hay En la República Argentina Tienen sus bases Sobre el periodismo Así que compañeros Denle para adelante Y acompañen A que hiciera Dureza Decimos como Decimos 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 Que se vuelvan a creer En algo Que creen En el tiranismo Como alternativa Para entender Un futuro Totalmente Al que vivimos hoy Gracias En el tiranismo Es economista Y empresario argentino Fue secretario de comunicación Del 2003 Al 2006 Secretario de comercio interior Desde 2006 Del 2006 a 2013 Creo que la historia Es el que pasa en Youtube ¿No? ¿No puedo, Guillermo? Bien Presidente de Principios y Valores Y candidato a presidente de la nación ¡Gracias por estar! Un sábado a la tarde Como dijo Horacio Deberíamos estar Haciendo otras cosas Pero Tenemos un compromiso Tenemos un compromiso Con San Vicente Tenemos un compromiso Con la provincia de Buenos Aires Y tenemos un compromiso Con el país Y aquí estamos Dando testimonio Con nuestra presencia De que algo está pasando En la Argentina Que nos demanda Y lo que está pasando Es complicado Es muy complicado Yo vivo Tengo mi negocio En San Martín Del otro lado Y vivo con mi señora Segundo tiempo Segunda anuncias Ahí Constitución Cerca de donde nací Porque nací ahí Ya no está más Mi casa La tiraron abajo Independencia y Lima Para los que conocen Algo por la capital Las 9 de julio Estábamos viniendo De un acto En Córdoba Con los compañeros Me llama mi señora Y me dice Che Hay mucha preocupación Acá en el baño Mucha ¿Qué está pasando? Dice No sé Vienen unos muchachos Y muchachas Vienen Remontando ahí La 9 de julio El puente Pueyrredón Están entrando Pero el problema Es que vienen Con antorchas Son las 6, 7 De la tarde A la tarde Y están viniendo Con antorchas ¿Cómo con antorchas? ¿Quién se murió? No, no se murió nadie Vienen con antorchas Caminando Y El barrio está muy preocupado ¿Qué vienen con antorchas Prendidas? Claro No saben El temor que generaron Miren de personas Caminando con antorchas Iban para la Plaza de Mayo Al atardecer No era para alumbrarse Muchachos se equivocaron Generaron Generaron mucho miedo Pero generaron mucho miedo Porque también hay mucho hambre Y este es el problema Porque el pueblo está atravesando Situaciones muy complicadas Y esos muchachos de las antorchas Saben Que están dando Se están dando situaciones Que nunca se dio Y ellos No buscan pacificar No buscan pacificar Buscan Y ahí empiezan Algunos temas Que el peronismo Tiene que dar respuesta Y gracias A que nos dimos cuenta Que esto iba a estar Muy difícil Es que empezamos a decir Miren que este gobierno No va a dar Muchas respuestas Va a estar con la camiseta Peronista Pero no va a dar Muchas respuestas Y ahora resulta Que todos insisten Que este es un gobierno Peronista Todos los periodistas La oposición La izquierda La derecha Todos Dicen que esto es peronismo Porque claro Quieren que el fracaso Se lo lleve el peronismo Claro ¿Qué va a pasar En la Argentina Si por primera vez El pueblo Se expresa En contra Del peronismo Porque guarda Que nos sacaron Del gobierno Pero tuvieron Que bombardear La plaza Para sacarnos Del gobierno Tuvieron que dar Golpes Para sacarnos Del gobierno Nunca había pasado Esto Pero un grupo De compañeros Hace bastante tiempo Dijimos Mire Los conocemos Y esto no es El peronismo El peronismo Está en los barrios El peronismo Está en los sindicatos El peronismo Está en aquellos Que tienen la celeste blanca Dibujada en la piel Y vamos a empezar A organizarnos Y nos empezamos A organizar Y somos miles Somos pocos Pero somos miles Y estamos En todo el país Y hoy nos tocó Llegar a A San Vicente Y nos encontramos Con centenares Y ellos siempre Piensan que vamos A hacer un acto De De 20 30 Pero resulta Que no Acá hay centenares De compañeros Y están los compañeros Que entienden El peronismo Porque también Lo sufren Al peronismo Y nosotros Le venimos A decir A los compañeros Que si el peronismo No se organiza Se van a organizar Las antorchas Y eso es muy delicado Porque nosotros Como dijo Ale Tenemos una revolución Pendiente Pero es una revolución De amor y paz Nosotros venimos A decirles Que organizamos Que organizamos un espacio Dentro del movimiento Peronista Para que podamos Tener Candidatos peronistas Porque si no Los candidatos peronistas No iban a estar Por eso Los compañeros Están orgullosos De estar en esta mesa Porque nosotros Miramos la sociedad De abajo Para arriba Y le estamos diciendo A los peronistas Que haya un lugar Para que se exprese La doctrina Esta doctrina Que dice Que te ganarás El pan Con el sudor De la frente Pero claro Para que los argentinos Tengan trabajo Tenemos que volver A industrializar La Argentina Pero resulta Que nos vienen diciendo Desde hace mucho tiempo Que a la Argentina No está en el mundo Para tener industria Que eso es viejo Que la globalización Era Algunos pueblos trabajan Tienen industria Y otros no Y a nosotros No nos tocaba Tener industria Entonces vimos Como se fueron Cerrando las industrias Eso que contó Alés De Berazategui No existe más Existen algunas Pequeñas Y abunda La desocupación Y abunda El temor Y abunda La desesperanza Pero resulta Que ese mundo Cambió Porque cuando Pensaban que Estaba todo Terminado Ahora están En guerra En Europa Y ahora resulta Que los portaaviones Norteamericanos Ya están navegando Para China Y el mundo Cambió Y vuelve El nacionalismo Y cuando vuelve El nacionalismo Por primera vez El mundo No es antiperonista Por primera vez Nosotros podemos Hablar de industria Y el mundo Está hablando De industria Y el mundo Está cuidando Su trabajo Y el mundo Está cuidando Su mercado Y entonces Nosotros Que nos sentíamos De otra etapa Cuando Moreno Decían No Pero este Moreno Se quedó en el 45 Acá hay que dejar Entrar los productos Y yo No Yo quiero que trabajen Los productos nuestros Defendamos No Eso es viejo Pero resulta Que no éramos El pasado Porque ahora El mundo Hace lo que Hacíamos nosotros Entonces En vez de ser El pasado Éramos el futuro Pero en este Desorden Nos tocó Tener dos gobiernos Seguidos Que no cuidan El trabajo Del pueblo Ni cuidan La alimentación Del pueblo Ni la educación Del pueblo Y entonces Tenemos un problema Pero los peronistas Nos habíamos cuidado Y guardado Y salimos a convocar Y decían Mire que Ya va a llegar Nuestra hora Y empezó a llegar Nuestra hora Y cuando ellos Están deprimidos Porque no saben Que hacer con el dólar Nosotros venimos Y le damos la cara Y le decimos Acá está un plan económico Que explica Y encima Es muy parecido A lo que hicimos A principios del siglo Porque los únicos Que no fracasamos En el siglo XXI Somos los peronistas En el gobierno anterior Fracasaron los radicales Y los liberales En este gobierno Fracasan los progresistas Y no pueden decir Que nosotros Los peronistas Fracasamos Porque cuando nosotros Estuvimos El país crecía Bajó la desocupación Bajó la pobreza Bajó la indigencia Llenabas El tanque de nazi No tenían que sacar Un crédito Si venía el día del padre Comíamos un asado Y no tenían que venir Cada uno con una vianita Porque a nuestra edad Decirle a nuestros hijos Que vienen con nuestros nietos Que se tiene que traer la comida Porque vamos a festejar El día del padre No está bien Y no da vergüenza Entonces sería el psicotórico ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Eso es capaz Y tenemos que volver a conjuntar Y podremos hacer Y hoy el periodismo Se está poniendo de pie Y uno lo ve Y hoy me llamó un periodista El periodista Y me dijo Mirá Moreno Que es radical me dijo mire si ustedes se juntan van a ganar las elecciones pero si se juntan los peronistas porque el pueblo lo que quiere es volver a escuchar peronismo que es sencillo como una oración pero como va a ser difícil y un domingo salgamos a comprar el diario salgamos a comprar una docena de factura un kilo de pan y preparemos el desayuno pero como va a ser difícil ese país si lo vivimos claro, no se puede ahora resulta que asaltan a los trabajadores las paradas de los colectivos ¿dónde se vio? pero como le van a sacar la zapatella le van a sacar la mochera le van a sacar la vianda claro, tenemos un problema porque esos chicos que salen de hacer alguna cosa que están mal no están de sus cabales tienen problemas por ahí no sé cuánto hacen que no se trabajan y a eso le decimos Paco y quieren ir a buscar el Paco donde no está el Paco y yo le dije públicamente el primer día que asumimos esa misma noche vamos a ir a Nordelta de si se terminó trazamos la raya vamos a mandar las leyes vamos a mandar las leyes que hay que tener en el Congreso para que baje el precio de la comida porque cada vez que ustedes compran un litro de leche le están pagando también el alquiler de la tierra a los señores de la sociedad rural claro, hicieron una reunión lo de la sociedad rural y no me invitaron a mí querían escuchar a los candidatos a presidente a mí no me invitaron porque era el único que les iba a decir muchachos las deudas se pagan pero ahora les toca a ustedes hacer el esfuerzo no a mi pueblo no les toca a los jubilados ni a los pensionados ni a los trabajadores y ahí vamos a bajar el precio de la comida y después nos vamos a meter con el precio de la energía el último funcionario que hizo los costos de la energía fui yo hace más de 11 años y por eso en esa época la energía no aumentaba ahora inventamos que todos los economistas vienen a explicar que lo primero que hay que hacer es aumentar el precio de la energía y cómo vamos a tener pan barato si qué es el pan harina y energía más el trabajo del panadero si tenemos energía cara tampoco podemos tener leche barata cómo llega la leche acá primero la van a buscar al tambo después la usina después el centro de distribución y después viene acá si temoramos el gasol caro cómo vamos a tener la leche barata pero si la Argentina tiene petróleo no importa tiene que ser el precio internacional pero si mis trabajadores no ganan lo que ganan los alemanes por qué tenemos que tener la energía claro no y ahí resulta que somos un problema porque no decimos lo que ellos quieren y no venimos acá a decir lo que ellos quieren venimos acá a decir lo que les sirve a ustedes que los alimentos estén al precio y que se pueda vivir y que se pueda vivir tranquilamente si no queremos comer lomo todos los días simplemente queremos comer el asado que nos corresponde una vez por semana esto es lo que queremos queremos tener una vida digna como siempre tuvimos como siempre le dio al peronismo y se puede y se puede porque esta es la primera vez que el mundo no le sopla de frente al peronismo cada vez que el peronismo gobernó siempre el mundo estaba en contra porque no éramos ni yanquis ni éramos marxistas éramos una cosa rara y ellos apuzaban de que éramos los únicos en el mundo que planteábamos esto y decían no, son bichos raros pero ahora resulta que estos bichos raros ellos están haciendo lo que hacían los bichos raros y ahora que tenemos esta oportunidad es lo que nosotros venimos a decirles mire, en ese plan económico primero decimos que el mundo esta vez nos está mirando que es posible hacer un gobierno peronista y que no es nada difícil solucionar esto tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y el primero es trabajar cuando recreamos la Secretaría de Comercio entrábamos a las 4 de la mañana y si yo tenía que agarrar los camiones antes que salga si ya salía, salía con la lista nueva si sale con la lista nueva ya se baja la mercadería con la lista nueva hay muchos muchachos acá que trabajan en el ofrete que trabajan en la logística ¿saben cómo es? lo tenía que agarrar antes y cuando llamábamos a las 4 de la mañana nos llamaban al dueño de la empresa dice Che 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 Moreno llamó a las 4 de la mañana no, no puede ser te están jodiendo no usted llamó yo llamé qué hiciste, cambiaste la lista, no es tan difícil, hay que ordenar las cosas dentro del diálogo que tenemos que hacer y esto es lo que vamos a hacer, y ese diálogo lo vamos a tener con todos, entre todos, defendiendo los intereses del pueblo porque nosotros somos de acá, yo iba a la escuela con certificado de pobreza, este también vino de la pobreza todos lo sabemos, y llegamos a donde llegamos gracias al peronismo, y gracias a este peronismo es que nosotros venimos a construir una patria distinta, pero solo no podemos, por eso mi gran emoción con los compañeros que están en la mesa, porque solo no podemos, y él habló del milagro él habló del milagro del peronismo, y yo voy a hablar de otro milagro porque una vez María le dijo a Jesús que es Dios, mirá que se quedaron sin vino y Jesús que es Dios, le dijo a la madre, ¿qué querés que haga? no llegó mi hora y la madre miró a los que tenía que mirar y le dijo, háganle caso a este y él fue y dijo, ¿qué hay en esa tinaja? no hay agua, llena de agua y después, ahora sirvan esa agua, y después sirvieron el agua y cuando llegó al que organizaba la fiesta, agarró el vaso de agua, lo bebió y dijo y este vino de donde salió era agua, no era vino, se hizo vino, ¿cuándo? cuando lo tomó porque para los milagros se precisa el pueblo no es que los milagros se hacen con pases mágicos, eso es otra cosa los milagros se hacen porque Dios lo permite, pero porque el pueblo lo hace propio yo les vengo a pedir, yo les vengo a pedir, yo les vengo a pedir, humildemente que trabajemos por el único milagro que hoy necesita el pueblo argentino que es el milagro que el 11 de diciembre haya un gobierno peronista ese milagro se construye si todos nosotros nos ponemos de acuerdo que es la única solución no Moreno, no Valdez, no La Mesa, nosotros nosotros con nuestra doctrina, sabiendo lo que hay que hacer porque nos encontramos a lo largo y a lo ancho del país compañeros que no nos conocemos, pero que pensamos lo mismo no es para el pueblo de San Vicente, no es para el pueblo de Buenos Aires no es para el pueblo argentino como dijo Eva, es una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo porque el trabajo de los periodistas se termina solamente cuando todos los pueblos del mundo digan los días más felices fueron, son y volverán a ser periodistas muchas gracias compañeros gracias